Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TORE1005 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo. Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra. Pues chavales, ayer los que les quité el SMG, el Semi, la Thompson, los que le quitamos de todo, de repente se volvieron pero pro players, loco. Pro players de la hostia, ¿eh? De repente. Y cuando nos metieron cooldown en los sacos, nos raidearon. Pues me he cogido el buzo para ir más laboratorio, pero no. Pero loco, pues... Me voy al mar. Me voy por abajo. Yo creo que son bots, ¿eh? Sí, yo creo que son bots. Parece que un... No sé si era un 10%. Escúchame, yo me voy de aquí, ¿eh? Aquí hay fantasmas. Yo me voy de aquí. Me voy a dar una huerta, pero ¿sabes qué pasa? Que me van a matar el puto cheto de mierda ese. Pero vamos, ¿qué hacemos aquí entonces? Vámonos a... Un túnel militar, chavales. A ver si nos dejan hacernoslo. Aunque lo dudo. Voy a coger más balas. Mira. ¿Los veis? ¿Los veis? ¿Qué os parece? Que vais a salir por la puerta. Y me estén esperando. Hay gente, vamos, 100%. No hay caja. Mira. La gafa en el suelo. Qué malo soy, tío, de verdad. Estoy frío. Loco, le da un puño de a balas también esa otra, ¿eh? No voy a llegar a tiempo ni de coño, ¿eh? Submarino, ¿no? No voy a llegar a tiempo ni de coño. No voy a llegar a tiempo ni de coño. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué estás mocha? ¡Neccesita! ¡Uf! ¡Uf! ¡Neccesita! Espero que no me roben mis... Prefiero que me maten a que me roben mis... mis submarinos, eh. Vale. ¡Ahora toca! Hacer la ratufla Espera que venga alguien a hacernos conter Escúchame No paran de hacerse la Petro Estoy yo en la Petro Y no viene ni el Tato Ya verás como me voy Y viene alguien ¿Nos vamos al submarino? Es que en verdad llevo mucha mierda encima Vamos para casa y ahora vamos al submarino Hay que estar atentos de que no pidan el heli De los bots en la Petro Es que no tengo tarjeta Si no me la haría Vamos a la nuclear y me saco la tarjeta roja chavales Tarjetas La verde no la necesito En verdad pero me la haría igualmente Posible He llevado aunque solo necesito uno Vámonos Espérame aquí ¿Vale amigo mío? No me gusta Esa caja no está No me gusta esto Muy fresco El portátil Muy fresca La tarjetilla Madre mía Este huipe Yo no sé que pasa con los revólveres No paran de salirme revólveres Loco Vale Nuestro pony Está en la otra puerta Vámonos por la otra ¿Me van a robar el submarino? Si me van a robar me rayo Bueno Puede ser que haya gente en la petro Porque hace rato que no hemos ido Me llevo un smg más nuevo Porque los bots Van a hacer pupitas Un par de jeringas más Venda Mamazuka Como me gusta a mi Submarino Vámonos Un submarino es felicidad Lo que no sé si llevo la luz en día Da igual Oye Estos no son Ah no son esos de atrás Los que le he robado el submarino No son esos de atrás Hehehe Hehehe Ha 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 Oye, ¿qué atraviesa eso o qué, el crista? Bro, we just want to be friendly. Le da sin querer, le da sin querer. Noo, mierda, noo. ¿Cómo no se muere? Noo. 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 ¡Hostia, qué liada! ¿Será lo de la casa de antes del submarino? Hemos escuchado antes los tiros del E96 y sabemos dónde viven. ¡Hostia! Casi me mata, tío, el tío foso de mierda. Joder, me quedan dos jeringas nomás. No tengo más. Madre mía con la liada que él había hecho, loco. Qué suerte tiene. Son o los que hemos matado antes o los de al lado. ¿Vosotros creéis que serán estos? Es que pueden ser perfectamente la casa esta de al lado. ¿Vosotros creéis que serán estos? No. Necesito. No. 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 No, no. 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 Estos los tengo amargados Los tengo amargados Están pillando Hasta detrás de la oreja Sí, sí Súbete al techo Que yo me voy en mi pony ¿Ves mi pony? Pues ahí me voy Sí, sí Asómate, asómate al techo ¿Dónde está mi pony? ¡Oh! Lo he escuchado Me ha llamado ¿Viste cómo me ha llamado el pony? Es que lo tengo enseñado Vamos a actuar Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.